Fueron identificadas cuatro de los cinco ejecutados el pasado jueves por la madrugada en la colonia Dos Plazas del municipio de Cortazar. Estas cuatro personas fueron identificadas por sus familiares como Miguel Estrada Laguna de 61 años de edad, Angélica Estrada Rojas de 22 años, Manuel Rojas de 48 años y un joven de 17 años, todos ellos con domicilio en el municipio de Cortazar, faltando así un hombre por identificar. Cabe recordar que estos hechos se llevaron a cabo la madrugada del pasado jueves al interior de un domicilio ubicado sobre la calle San Patricio, casi con esquina con la calle San Lucas de la colonia Dos Plazas, perteneciente a dicho municipio. Asimismo, se dio a conocer que una vez que los servicios periciales terminaron de hacer su peritaje en el lugar, en el lugar se localizaron alrededor de 14 casquillos percutidos, entre ellos los calibres 9 milímetros, 38 super y calibre 40. Por su parte, agentes de investigación criminal continúan haciendo las investigaciones necesarias para dar con los responsables de esta múltiple ejecución. Con información e imágenes de Rosa Duarte, reporto para Vionoticias, Alexis Sánchez.